¡Prepárate! Porque muy pronto llega el precio justo por Telefe. No chicos, te di a fila. Nunca me nombró. ¿Qué onda? ¡Te lo pido! ¡Hasta la próxima! 25 de enero, 21 horas. Balnearios 3 y 4 de Punta Mogotes. ¿Gampetear el tráfico en hora pico? ¡Es de crack! ¿Transformar una reunión de trabajo en una juntada con amigos? ¡Es re de crack! ¡Es de crack del sabor! Disfrutá de un Mac Combo del día a 159 pesos. Escuchame algo. ¿Vos hablaste con Vito hoy? Sí, hace un rato. ¿Te preguntó si estuve con vos anoche? No me digas que metí la pata. ¿Por qué me mentiste? ¿A vos te parece que yo me merezco comimientas de esta manera? Hoy, campanas en la noche, a las 10 y media de la noche, por Telefe. Son los libres del azúcar y su vida hoy quieren cambiar. Para eso, empalagosas aguas oscuras deberán cruzar. Libres del azúcar, en estas aguas transparentes está lo que han de buscar. Y aquí, estas lima limónicas tierras serán su nuevo hogar. Bienvenidos los libres de azúcar a las tierras de 7up. ¡Suscríbete al canal! Domingo es igual a mesas largas, comidas hechas con amor, reuniones llenas de humor, música que contagie emociones. ¡Prepárate para una nueva temporada de La Peña de Morphe! ¡Dios a la mesa! ¡Aparice a micro! Muy pronto, por Telefe. ¡Aparice a micro! ¡Aparice a micro! ¡Aparice a micro! Yo creo que mostramos un buen funcionamiento en el de todo el elenco. Tenemos a protagonista de jerarquía, y bueno, planteó el director. La verdad que fue excelente. ¿Algunas palabras para la gente que viene a verlas? Sí, miro que se dice. La verdad que se merece todo. Apoyaron desde el minuto uno. Yo acá me siento como en mi casa. ¡Gracias! Vuelve el verano, vuelve la pelota Pasá por una YPF, llévate la pelota y viví un verano perfecto Disfrutá el verano con Despegar Aprovechá hasta 6 cuotas sin interés con Mastercard de todos los bancos Y todas las tarjetas del banco ICBC y BBVA francés en todos los vuelos de la TAM Disfrutá el verano con Despegar Despegar.com Viajar es posible ¿Querés probar los nuevos TAM que ya vienen con los sabores mezclados? Naranja, frutilla y maracuyá Con naranja y lima queremos probar Ya quiero un TAM Mix armar y el verano disfrutar Quiero el nuevo TAM Quiero, 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 quiero más Los mejores amigos comparten momentos, aventuras y también bacterias que quedan en la ropa El nuevo AL Antibacterial no solo limpia, desinfecta AL Antibacterial, elimina el 99,9% de las bacterias En verano tu piel está más expuesta que nunca Por eso necesita más hidratación Cuídala con Gims y su amplia variedad de cremas para cada tipo de piel Gims, en la piel de la mujer Globo es la app que te trae lo que quieras Si querés comer sushi o una hamburguesa, pedí un globo Si te falta algo del súper, pedí un globo Y si nadie quiere ir a comprar cervezas, pedí un globo Descarga el globo cuando quieras algo y lo que pidas, te lo llevamos Llegó la nueva forma de alimentar tu pelo Nuevo Fructis Hair Food Con un 98% de ingredientes de origen natural y super frutas recargadas de nutrientes En solo un minuto, tu pelo nutrido, suave y brillante Nuevo Fructis Hair Food Super frutas, super pelo, super voz Fructis de Garnier, naturalmente Vení a Easy del 22 al 27 de enero y aprovechá nuestra feria de descuentos de fin de temporada Con hasta un 70% en muebles de exterior y hasta un 50% en piletas e inflables Además, 25% en neumáticos Easy, 25 años con vos y tu casa Nuevo jabón Asepsia Carbon Detox La contaminación ensucia tu cara Limpiala con el nuevo jabón Asepsia Carbon Detox Te incorpora un ingrediente de origen natural que absorbe la grasa El carbón Menos suciedad, menos grasa y menos granitos Anda el grano Con el nuevo Asepsia Carbon Detox Cuando viajo a Río me hospedo en mi hotel favorito El Gran Redentor Por supuesto que antes de reservar siempre comparo los precios en Tribago ¿Es tan fácil? Hotel Tribago Ah, y dame una gaseosa también ¿Cuánto sale? Eso sale ¿Elizondo? ¿Qué pasó? Entrada violenta a la billetera El señor queda vertido Y esta es para ustedes No dejés que te cobren cualquier cosa Elegí Manaos ¡Vamos Manaos! Al fin en casa Llegó la hora de dar un respiro a mi piel Desde que me contaron que Teatrical tiene una crema desmaquillante con efecto detox La adopté en mi rutina de limpieza Se siente casi como una mascarilla Y lo mejor Es que no te deja sensación grasosa Su fórmula con células madre de la flor butleja Davidi tiene doble acción Limpia y humecta la piel Acordate lo que te digo Usá la Teatrical Lila Hasta mañana Nueva Teatrical desmaquillante con células madre Temporada de limonadas Llegaron las nuevas limonadas Clyde Sabor a arándanos, pepino y menta y jengibre Clyde Tomemos de la vida lo que nos hace bien ¿Querés un pelo extraordinario? El VIV lo transforma en un uso con el óleo extraordinario de L'Oréal Paris Una fusión de seis óleos de flores preciosas Nutre intensamente Sin dejarlo pesado Y ahora Encontra el mismo poder del óleo extraordinario en su nuevo formato de gota El VIV Revive tu pelo desde el primer uso Abrir un Dr. Lemon suena bien Ganarte un viaje a Europa para ir a los MTV EMAs suena mejor Ingresá en drlemon.com.ar Carga el código de lote y hora de tu Dr. Lemon y participá Gran Palladium en Basai Es el hotel ideal en Brasil Consultá promociones con tu agencia de viajes Y viaja en plan familiar Con dos adultos, dos niños Van gratis Mirá Vení a Somier Center Seguimos en Super Sale Aprovechá del 22 al 24 30% de descuento y 6 cuotas sin interés Para registrados en Francesco Con tarjetas de crédito BBVA francés Comprá donde y como quieras Con envío bonificado a todo el país Somier Center Un lugar, las mejores marcas La belleza duele Se enamoró ¿Qué mujer no se enamoraría de un hombre como tú? Si voy a ser comprada, que sea por alguien de quien no tenga sentimientos ¿Vas a aceptar más clientes? A cualquiera Menos a ti ¿Por qué yo no? Yo no puedo ir a la cama contigo sabiendo que soy alguien a quien compras Hoy, verdades secretas A las 11 y media de la noche Por Telefe Gordito, me parece que de 7 no va más Arranco la dieta Y el domingo me tenés flama Ensalada verde Chica Sin condimentos Subiste 3 kilos Hamburguesa con panceta y fritas Para cada momento Pedido ya Descargala Momento ya Pedido ya Globo es la app que te trae lo que quieras Si querés comer sushi o una hamburguesa Pedí un globo Si te falta algo del súper Pedí un globo Y si nadie quiere ir a comprar cervezas Pedí un globo Descarga el globo cuando quieras algo Y lo que pidas, te lo llevamos Pasaste junto a ellos Más de mil y una noches Él te atrapó con el sultán Vuelve la pareja más exitosa de las historias turcas Juntos otra vez Tú eres mi patria En una impresionante historia de amor Muy pronto Mi vida eres tú Por Telefe Abrir un Dr. Lemon suena bien Ganarte un viaje a Europa para ir a los MTV EMAs suena mejor Ingresá en drlemon.com.ar Carga el código de lote y hora de tu Dr. Lemon Y participá Esto 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 también Todo esto puede ser tuyo en el precio justo El precio justo con Lixi Muy pronto Por TEP Esto Esto también Chicos, esto está chequeado La crema corporal que usas No es especialista en piernas Probá la nueva Goicochea Detox Oxigena las células de la piel y brinda un efecto descongestivo Piernas livianas, descansadas y con menos arañitas Termina con las molestias en tus piernas con la nueva Goicochea Detox Yo tengo con quien ganar Goicochea El especialista en piernas Este verano que no te cobren cualquier cosa Elegí Manaos Manaos Toma lo mejor de tu país al precio más refrescante Descubrí una nueva forma de cuidar tu pelo teñido con el nuevo Elvive Low Shampoo Sin sulfatos, sin espuma En un solo paso lava delicadamente, desenreda y cuida el color Tu color protegido por más tiempo Nueva línea Low Shampoo de L'Oreal París Encontra el tuyo Todas lo valemos Globo es la app que te trae lo que quieras Si querés comer sushi o una hamburguesa, pedí un globo Si te falta algo del súper, pedí un globo Y si nadie quiere ir a comprar cervezas, pedí un globo Descarga el globo cuando quieras algo y lo que pidas, te lo llevamos Estoy embarazada Ey, filete en salsa roquefort y espumante sin alcohol Son trillizos Ah, hamburguesa triple Para cada momento, pedido ya Descárgala Momento ya, pedido ya Mis cracks está bueno Gancia, siempre Transformar una reunión de trabajo en una juntada con amigos Es de crack Y disfrutar lo que te gusta en el momento que querés Es de crack del sabor Disfruta de un Mac Combo del día a 159 pesos Si llegara a Telefei el programa de preguntas y respuestas más espectacular del mundo A. ¿Te encantaría participar? B. ¿Te gustaría ganar hasta un millón de pesos? C. ¿Preguntarías dónde te tenés que anotar? D. ¿Comenzarías a practicar ahora mismo? Si sos mayor de 18 años, anotate ya en Telefe.com El programa que puede cambiar tu vida está llegando Por lo menos así lo veo yo Los hermanos sean unidos Porque esa es la ley primera Disfruta el sabor de una Coca-Cola de 220 mililitros a 15 pesos Domingo es igual a Mesas largas Comidas hechas con amor Reuniones llenas de humor Música que contagie emociones Domingo es igual a Peña de Morfe El fuego está por encenderse Y las voces están por salir a cantar Preparate para una nueva temporada de La Peña de Morfe Dios a la mesa Aparicia a brillo Muy pronto Por Telefe Viene siendo un viaje casi perfecto Si, la verdad que venimos por un buen camino El parate vino bien para recargar Pero bueno, todavía falta Así que a mantener la concentración hasta el final, ¿no? ¿Y qué análisis haces del viaje? Creo que el mate se distribuyó bien Entre lo de atrás y lo de delante Los cambios entraron bien Y el conductor, bueno Él hace la diferencia, ¿no? Cuando él está bien, se viaja bien Dicen que las olas allá están muy fáciles No, yo creo que todas las olas son difíciles No tenemos que subestimar ninguna Porque si no está fuerte mentalmente Cualquiera te baja de la tabla Gracias No, Barzón Vuelve el verano Vuelve la pelota Pasá por una YPF Llévate la pelota y viví un verano perfecto Para salir de la rutina la tenté comultió Cuando lo vio le di un poco de vergüenza Pero apenas se lo puse Empezó a pedirme más Le estaba en llamas Se volvió toda una loba Nunca la había visto así Comultió, ella disfrutó como nunca Ahora nuestra rutina es tener las mejores noches con Multió Multió, gel lubricante sexual Ponele sexo a tu amor Digamos la verdad Cuando tenemos la red móvil más rápida del país Y encima nos vamos de vacaciones Ahí, ahí somos todos lovers Pero lover Lo que se dice lover Es el que todavía no se fue a ningún lado Y sigue siendo lover Porque no es lo mismo salir con la tabla empapado del mar Que salir con la tabla empapado pero del bondi Uff, que chivo mal No es lo mismo estar tranqui en un parador seis y pico Que estar parado en hora pico Y seguir tranqui Es un lover Y no es lo mismo caerte de la banana Que caerte por banana Yeso, aterra Yeso, aterra Ni es lo mismo amanecer en la playa Ahí estás tirando hashtag Que amanecer en la playa Como no es lo mismo tener cualquier red Que tener personal Así que este verano Donde sea que te toque estar Disfruta con la red 4G más rápida del país A ver Mezclarse está bueno Gancia Siempre Te propongo sanar tu pasado Para que tu mañana sea mejor La Nación presenta Colección Bernardo Estamateas Aprende a superar los obstáculos Que te impiden lograr lo que más querés Espectacular lanzamiento Gente tóxica A 249 pesos con 90 Búscalo en tu kiosco No pasa ni un día Sin que me reconozcan por la calle Y me digan Ay Flavia Yo te veía de chiquita No es solo genética lo mío Me cuido con una muy buena crema anti-edad Yo uso la crema anti-edad De Cicatricure Y esas arruguitas Que aparecen por ahí Están menos marcadas Y este mes Ahorra un 20% En la compra de tu Cicatricure Crema anti-edad Un verano con más beneficios Para tu nuevo Peugeot Para que viajes todo el año Cuidándolo como se merece Y con todo Para que lo disfrutes tranquilo Aprovechalo del 14 al 25 de enero Todos pueden ser Spider-Man Con la cajita feliz No te pierdas Spider-Man Un nuevo universo Solo en cines Hacer ejercicio Es tan divertido Como saludable ¿No da más del dolor de cabeza? Probá y huevanol Max Rápida Acción Alivia dolores tan intensos Como el de cabeza Muscular y de muela Y huevanol Max Rápida Acción Eficacia contra dolores intensos No solo para esos días Pies y decks Se puso en los zapatos de Franco Y yo debo caminar No es que cualquier ser humano Acá adentro Aparte con el pie encerrado Todo el día Me había agarrado hongos ¿Por eso usaste Pies y decks Durante toda una semana? Sería bueno que le puedas mostrar Al doctor a ver como está Pies y decks Te eliminó los hongos Cuatro veces más rápido Inclusive en un pie Que está encerrado y húmedo Te quedaron al pelo Si tenés hongos Pies y decks Se ponen tus zapatos Pies y decks Rápido y efectivo Contra los hongos de los pies Globo es la app Que te trae lo que quieras Si querés comer sushi O una hamburguesa Pedí un globo Si te falta algo del súper Pedí un globo Y si nadie quiere ir a comprar cervezas Pedí un globo Descarga el globo Cuando quieras algo Y lo que pidas Te lo llevamos Tu piel Toma vitamina Todos los días Usa Vagovit A Todos los días Para incorporar La cantidad necesaria De pura vitamina A La piel Se llena de vida Recuperando su elasticidad Y luminosidad Vagovit A Pura vitamina A Todos los días Y para esos días A full y sin tiempo No te quedes Sin cargar de vitamina Tu piel Vagovit A Cuidados cotidianos Efecto seda Se absorbe por completo En un minuto Che Cuca ¿Sabes que le dijo Una cucaracha a la otra Al salir de la casita? No Cuca Trap Apa Cuca Trap La marca más temida Por las cucarachas Grupo Queruclor La Nación presenta Mi pequeña ciudad Armá tu ciudad En miniatura Y divertite aprendiendo Los oficios Con cada entrega Un libro Un rompecabezas Y dos figuras De madera de regalo Promo un lanzamiento Solo 199 pesos con 90 Buscalo en tu kiosco La Nación Si ves sangre Cuando te cepillas los dientes Podrías tener problemas de encías Y estar en camino Hacia algo peor No dejes que el problema De encías avance Cambiá a Parodontax Dejá atrás el sangrado de encías Parodontax Para salir de la rutina La tenté con Multio Cuando lo vio Le di un poco de vergüenza Pero apenas se lo puse Empezó a pedirme más Estaba en llamas Se volvió toda una loba Nunca la había visto así Con Multio Ella disfrutó como nunca Ahora nuestra rutina Es tener las mejores noches Con Multio Multio Gel lubricante sexual Ponele sexo a tu amor DM NING 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 Am